Hola Pipo, ya no se me ve, y como ven, no estoy bien. Los radios siguen sonando al cielo, mis plenas también, son el 19. Vamos a estar los aparatos, había razones y un buen respaldo. Con ahí me dieron y fue echando vergazos, triple enero, pierna era la fiorón de arco. Y fueron los verdes, fueron los que fueron azules, y con todo su poder, un malo rechazo. Pero nada más tuve, con el patón no me detuve, y no disimulé, solo hice mi deber.